Hola. Debes pensar detenidamente antes de hablar para evitar herir a los demás y afectar las buenas relaciones que te rodean. Si todavía estás soltero, parece que eres bastante testarudo y rígido, no te sientes cómodo al interactuar con el sexo opuesto. Deberías prestar más atención a tu salud, especialmente a tu alimentación. Deberías comer con más moderación. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en escorpión y ocurre la conjunción de Venus y Júpiter también en ese signo. Los planetas Urano, que es tu regente y está en Tauro, así como Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Es un ciclo ideal para hacer todo aquello que requiere creatividad. Sin embargo, no dejes que un sentimiento de optimismo falso te impulse a cometer acciones inmaduras particularmente en lo que el amor se refiere. Has estado un poco inquieto debido a situaciones fuera de tu control que te han causado demoras en tus planes. No dejes que te manipulen gentes inescrupulosas porque muchos se te acercarán para pedirte favores personales o dinero que no piensan devolver. Las circunstancias en tu entorno están girando de forma positiva hacia ti. No te apresures a dar el sí a una persona con la cual no hay relaciones establecidas previamente ni la conoces lo suficiente. No te preocupes por lo que no puedes resolver pues pondrías en peligro tu salud y estabilidad emocional. Combina tus actividades diarias con el ejercicio, la alimentación adecuada y tu reposo mental y te irá mejor. Tu atención se está concentrando en detalles lo cual es muy importante pues comienzas a tomar en cuenta ciertos aspectos muy significativos que te ayudarán a mejorar tu posición actual y si no tienes empleo, conseguirlo oportunamente. Te asombrarás porque el dinero llegará a tus manos y lo recibirás en el mejor momento pues las obligaciones sociales que estás contrayendo te harán incurrir en gastos extras. Adminístralo prudentemente para que lo hagas crecer a la manera. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 14 de septiembre de 2023 Aries Hoy nada afectará a tu maravilloso estado de ánimo. Los cielos te sonríen y esto lo reflejarás a tu alrededor. Tus dudas y relaciones con los demás no te afectarán, lo que más o menos lo soluciona todo. Sentirás una necesidad irrefrenable de hacerle algunas preguntas insinuantes a tu pareja o de provocar determinadas situaciones sólo para comprobar su reacción. Aries Cuidado cuando juegues con fuego, no vayas a quemarte antes de lo que piensas. La práctica de algún deporte es recomendable para descargar el exceso de energía de la que podrá disponer gracias a la luna en Aries. Si no le agrada ninguno en particular, salga a caminar al menos. Notará los beneficios de realizar actividades al aire libre y su cuerpo se lo agradecerá. Tenga presente que, aunque para muchos carneros las peleas y los enfrentamientos son casi una forma de vivir, esto no es así para todo el mundo. Si no comprende la importancia de este consejo, podría pagarlo muy caro en su ambiente familiar, principalmente. Modere algunas actitudes que no son útiles como ejemplo para otros. Nunca deje sin concluir una conversación o sin dar un beso. No puedes prever los posibles efectos de tus omisiones en la persona que amas. Cualquier falta de acción puede tener consecuencias negativas. Sea apasionado, comprometido y auténtico, pero evita la indiferencia. Cuando se trata de asuntos financieros, es fundamental abordarlos de manera abierta y transparente. Tu equipo espera directrices claras y una dirección a seguir. No importa quién esté a cargo, en esta ocasión, tu voz es crucial para el éxito del negocio. Para mantener un estilo de vida saludable, como seguir una dieta o un programa de ejercicios, es útil hacer un pacto con un amigo o un familiar. Ambos pueden establecer metas similares de autocuidado y motivarse mutuamente, asegurándose de seguir el camino hacia un bienestar óptimo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 7, 8, 11, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Te sentirás en perfecta armonía con las personas que te rodean, en el buen sentido. Necesitas relajarte y desestresarte. Haz algo de lo que verdaderamente disfrutes. Tus sueños son emocionalmente eufóricos y la mediocridad de la vida cotidiana no te agradará en absoluto. Sal con tu pareja y déjate llevar. Ten el coraje de ir más allá de tus límites. Tauro, si sientes que debes aclarar las cosas con tu pareja, lo harás con tacto y amabilidad. La práctica de alguna actividad física, preferentemente suave y relajante, será la mejor forma de no acumular tensiones en la jornada de hoy. Su pareja puede estar pensando que su amor no significa nada para usted. En esta jornada deberá romper las rutinas de la relación si está dispuesto a hacer un esfuerzo para que todo no se vaya al tacho. Atrévase. Grítele que la quiere y que no puede vivir sin su amor. Momentos extremos como estos requieren acciones extremas como estas. Adelante. Por otro lado, será muy conveniente que hoy se muestre atento a los movimientos cotidianos. Estará muy distraído. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 18, 23, 37, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. El amor no es un recurso ilimitado. Su valor aumenta o disminuye según tus acciones y las de tu pareja. No debes preocuparte si sientes que lo has gastado en exceso. Lo más importante son las muestras de cariño, la atención mutua y el apoyo que se brindan, ya que estas acciones enriquecen la relación más que cualquier otra cosa. Cuando te encuentres con un negocio exitoso, busca aprender de sus éxitos. Estudia varios casos, investiga a sus fundadores y explora sus operaciones. Intenta comprender las claves de su prosperidad y aplícalas a tus propios emprendimientos. Con el tiempo, te darás cuenta de que el entusiasmo es el factor más importante para generar ingresos. No ignores las señales de malestar físico. Aunque confíes en la resistencia de tu cuerpo, a veces requiere asistencia. La mejor manera de cuidar de tu salud es consultar a un profesional médico. No pongas en riesgo tu bienestar y sigue las indicaciones médicas. Verás cómo todo se soluciona siguiendo consejos sencillos. Géminis. Los planes de viaje podrían sorprenderte hoy. Es posible que se cancelen o se reprogramen o, a su vez, que de repente tengas que viajar cuando no esperabas hacerlo. Por otro lado, te dedicarás a escribir, a defender alguna causa o a alguien. No puedes soportar la injusticia. La idea de mejorar una situación te resulta enormemente atractiva. Tu destreza para comunicar te hace maravillas. Géminis, estás comprometido como es habitual en ti. La luna y Marte le pondrán romanticismo y audacia en todo lo que haga. Con eso atraerá sobre su cabeza la admiración y el aprecio de muchas personas. Disfrute de la vida y saque provecho de los beneficios astrales. No exagere buscando distinguir entre el bien y el mal por todas partes, trate de relajarse y divertirse un poco. Nadie se aburrirá a su lado en este día porque cuenta con el amparo solar y estará especialmente extrovertido. Adelante. Por la noche, y gracias a la posición de Mercurio, se comportará en forma equilibrada y pretenderá que todo el mundo se reconcilie y reine la paz en el universo. El tiempo avanza y este avance representa un desafío para las relaciones amorosas. Incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por su transcurso y solo unas pocas logran sobrevivir a él. Es válido preocuparte por este aspecto, pero no debes obsesionarte. Tanto tú como tu pareja son personas creativas capaces de encontrar maneras de mantener el amor siempre fresco mediante gestos y detalles. En el día de hoy, es importante concentrarse en las responsabilidades individuales. Tanto la excesiva relajación como la rigidez extrema son perjudiciales. Es esencial definir claramente las responsabilidades de cada miembro en tu equipo. Debes liberarte de la idea de que tu valía como persona está determinada por tu función y empleo. Somos mucho más que lo que producimos. No temas alejarte de esta mentalidad funcional y acepta tu valía como alguien que ama, cree y vive. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 12, 20, 23, 24, 28. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer Vas a encontrar formas inteligentes de abordar los diálogos que facilitarán las cosas con quienes te rodean. Tendrás mayor energía mental y un fuerte deseo de libertad. Concédete esto y date un respiro. La profundidad de tus ideales parece infinita e indefinible. No creas que eres el único que se siente así. Expresa tus sentimientos sin timidez. Cáncer te sorprenderá la reacción de tu pareja. Encontrarás apoyo entre quienes te rodean. Hoy, tus números de la suerte 9, 17, 31, 37, 41, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Atención Los típicos vaivenes de ánimo de los nativos de cáncer podrán volver locos hoy a quienes lo rodeen. La luna en su signo opuesto será fatal. Todo cambiará minuto a minuto. Trate de controlarse un poco y buscar el equilibrio emocional que tanta falta le hará. Trate de tener mucho cuidado con las distracciones. Hoy es uno de esos días en los que podría olvidarse hasta de su propio número de teléfono o hasta de su nombre. Esté atento porque alguno de esos olvidos podría resultarle muy caro. Termine la jornada con algún plan doméstico que pueda permitirle irse a descansar en armonía. Será lo mejor. Algunas cosas es mejor dejarlas atrás y olvidarlas, como los reproches que tu pareja te ha hecho. En lugar de avivarlos, es preferible dejar que se desvanezcan con el tiempo, ya que resaltarlos sólo agrandará la brecha entre ustedes. La unión es fundamental. Aunque hoy puedas obtener ganancias de manera sencilla, no te dejes engañar. Tu proyecto requerirá esfuerzo constante. Nada se logra sin trabajo arduo y no existen soluciones simples. La victoria de hoy es un indicio de lo que puedes alcanzar si perseveras y te esfuerzas según lo necesario. Es importante superar la inactividad y hacer un esfuerzo adicional para mejorar tu bienestar. La falta de actividad puede generar pensamientos excesivos, lo que aumenta la ansiedad y el estrés. Comienza gradualmente, tal vez con un breve paseo, y progresa paso a paso. Leo. Hoy vas a estar más inclinado a preocuparte por los demás y a prestar tu apoyo. De hecho, vas a tener que apoyar y tranquilizar a tu pareja, así que sé un buen oyente. Aumentará su estima si tienes fe en ella. Si estás obligado a asistir a una reunión importante, aprovecha todas tus habilidades organizativas. Hagas lo que hagas, no llegues tarde. Leo, piensa todo detenidamente y concéntrate en la otra persona y todo irá bien. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 22, 30, 34, 37, 38. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. En esta jornada debe confiar más en su intuición que en sus razonamientos, así superará trastornos domésticos y disfrutará de la vida hogareña. No todo lo que sucede en su vida necesita ser analizado y estudiado hasta el límite del cansancio. Terminará por agotar a sus propios familiares si no cambia esta actitud tan típica de los nativos de este signo. Anímese al cambio. Es muy posible que en este día usted y su pareja sientan que los unen los mismos intereses, pero ello no debe hacer que se alejen de relaciones que son muy valiosas. Edite las discusiones con vecinos ya que verá que hoy no logra nada. Marte lo acosará durante el día de hoy. Hoy, sientes cierta preocupación debido a la relajación de tu pareja, lo que te hace sentir más cansado de lo habitual. Existe una falta de equilibrio en tu relación. Es esencial revisar las condiciones de vuestro compromiso emocional. Ambos deben contribuir según sus posibilidades, pero siempre considerando el bienestar del otro. Comprende que gran parte de tu éxito en la expansión personal depende de tus relaciones sociales. Aunque puedas no disfrutar completamente de ellas, es necesario establecer conexiones más allá de las transacciones comerciales. Los clientes y superiores más valiosos son aquellos que sienten que forman parte de tu círculo cercano. Hoy es un buen momento para considerar la importancia de la sexualidad como parte de tu bienestar físico. No deberías subestimar su relevancia ni vivir sin ella. En última instancia, es una forma completa de ejercicio que te permite reconectar con un aspecto de tu vida que a veces puede sentirse distante. Así que disfruta de tu cuerpo. Virgo, tu intuición es muy aguda hoy. Tu instinto te está guiando en la dirección correcta. Estarás a la vanguardia y no tendrás dificultad en persuadir a los demás para que colaboren contigo. Querrás cambiar tus viejos hábitos y mirar hacia nuevos horizontes. No dudes en dar este paso hacia el resto del mundo, pero no es necesario que lo revises todo, Virgo. Tomarás cierta distancia ante una situación molesta, lo que te devolverá el optimismo. Los nativos de este signo que están en pareja se verán unidos por sentimientos muy profundos en esta jornada. Desearán estabilizar sus vidas para siempre o al menos intentarán extender la duración de este día lo más posible. Sepa que eso no depende de los astros, sino de usted mismo. Confíe. Sus inconvenientes laborales contarán con la comprensión y el apoyo de un compañero canceriano, siempre tan solícito cuando usted se encuentra con contratiempos. Comparta con él los muy buenos ingresos que obtenga en esta jornada y obsequiele algo para el hogar. De este modo ambos se gratificarán y la relación profesional se verán muy afianzada. No permitas que el amor se enfríe, ya que puede soportar todas las emociones, excepto la indiferencia. Existe una brecha entre ambos que debe cerrarse, o podrían llegar a un punto sin retorno. Es hora de reavivar la pasión, ya que las estrellas te brindan la oportunidad de brillar nuevamente como lo hacían antes. Hoy vas a concretar un acuerdo significativo, pero, como en todo, es importante dejar constancia por escrito. No subestimes esta precaución y aceptes un acuerdo basado únicamente en promesas vagas. Tus clientes son personas respetables, pero la memoria puede jugar malas pasadas. Es esencial que examines tu relación con la comida. Debes comprender por qué consumes lo que consumes y en qué cantidades. ¿Qué estás tratando de llenar al comer? ¿Qué necesidades no has satisfecho de otras maneras? Deja de utilizar la comida de esta manera, ya que podría tener un impacto negativo en tu bienestar emocional. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 10, 13, 29, 37, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Libra. Los padres Libra deben saber que este es un día propenso a accidentes para sus hijos. Por tanto, deberíais estar atentos. Mientras tanto, los actos sociales pueden cambiar o cancelarse repentinamente. Tu lado creativo te ayudará a expresarte y manifestar tus emociones. Otros te escucharán alegre y felizmente. Necesitas este espacio libre y prefieres hacer las cosas a tu manera para alcanzar tus objetivos. Tu pareja estará más cautivadora que de costumbre y te sorprenderá con su actitud. No gastes sumas de dinero para tentar suerte en juegos de azar, porque perdería su dinero tan duramente ganado. Los números le darán la espalda por más intentos que realice. Recuérdelo. Será un pésimo día también para pedir un aumento de sueldo. En la relación de pareja necesitará tranquilidad y mucha paciencia. No se deje absorber por la vida mundana y tómese tiempo para apreciar a su media naranja en este día. Pasar tiempo juntos, hablar, escucharse y sobre todo, ponerse en el lugar del otro, será la mejor manera de afianzar este vínculo. Si está pensando en organizar alguna salida para descansar, no lo dude más. ¡Hágalo! Los astros lo favorecerán. Hoy, tu pareja te dará noticias desalentadoras relacionadas con la economía que necesitas abordar. Es hora de cambiar las cosas, ya que no puedes seguir asumiendo sus pérdidas. Aunque estas preocupaciones económicas no deben afectar la relación, es crucial que ambos encuentren una solución y obtengas un compromiso de su parte. Existen responsabilidades que has estado evitando pero que son esenciales. Estas tareas, que podrían no ser de tu agrado, están relacionadas con el orden y la gestión de tu negocio o empleo, y debes enfrentarlas de una vez por todas. De lo contrario, esta situación podría crecer y convertirse en un problema mayor. Aunque sientas que nadie más te comprende, es vital recordar que la única persona que debe validar tus decisiones y entenderte eres tú mismo. Encuentra la confianza en ti mismo para seguir adelante, ya que estás en el camino correcto. Este camino te ayudará a reconstruir tu autoestima, que has sido afectada recientemente. Hoy, tus números de la suerte serán dos, tres, cinco, treinta y dos, treinta y tres, cuarenta y dos. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Los consejos del exterior te sacarán de un callejón sin salida. Estar abierto a las sugerencias de quienes te rodean. Vas a jugar a ser mediador, pero ten cuidado con cómo la gente interpretará tus acciones. Sé claro. Tus ideales no están realmente en contacto con la realidad. Necesitarás aprovechar tus relaciones cercanas para llegar hasta ahí. Escorpio, no debes desanimarte por esto. Al contrario, considéralo como una oportunidad para ganar más control. Hoy, tus números de la suerte 4, 8, 19, 27, 37, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte. La realización de un viaje corto permitirá que sus nervios se relajen en esta jornada y decida cómo encarar sus futuras acciones en lo inmediato, en especial en el plano profesional. Debería programar más a menudo estas actividades que le despejan un poco y le regulan la acumulación de tensiones. Téngalo presente y póngalo en práctica. Si está en pareja con algún nativo de cáncer, verá que le brindará un ámbito acogedor donde todas sus necesidades afectivas se verán satisfechas y usted podrá llevar a cabo cambios profundos en su personalidad, con la seguridad de que no será abandonado ni traicionado. No olvide que este signo hace de la lealtad un culto. No lo traicione. El futuro es un territorio desconocido que se explora mejor en compañía. El amor es una fuerza que, si lo aceptas plenamente, disipará tus temores hacia lo que vendrá. Las dificultades se vuelven más llevaderas cuando se enfrentan juntos. La vida es un misterio que estamos destinados a resolver junto a alguien más. El amor te brindará apoyo. No debes temer. Es importante evitar los conflictos tanto entre los miembros de tu equipo como los que puedas tener con ellos. La armonía es la base fundamental para un trabajo exitoso. Algunos pueden creer que el conflicto fomenta la competencia, pero en realidad están equivocados. Dejemos atrás las discordias y centrémonos en trabajar juntos. Hoy es esencial proporcionar a tu mente y cuerpo el equilibrio energético que necesitan para funcionar de manera óptima. Puedes realinear tus circuitos energéticos de manera sencilla. Por ejemplo, esta noche, duerme con los pies apuntando hacia una ventana, permitiendo que el aire fresco fluya libremente desde el exterior. Sagitario. Hoy aprenderás una lección del pasado. Este es el momento de hacer balance y arreglar las cosas. Tu razonamiento te guiará en la dirección correcta. Refieres viajes a lugares lejanos y descubrir civilizaciones desconocidas. Será la luna quien te impulse a planificar uno de esos viajes por los que eres tan conocido. Partir hacia un destino desconocido te hará sentir satisfecho. Sagitario, date tiempo extra para tener margen de maniobra para afrontar cualquier cosa que suceda. Gracias a las benéficas ondas de la luna leonina es muy posible que en esta jornada pueda afianzar una unión o recibir una propuesta de matrimonio que le hará muy feliz. Otro nativo de Sagitario lo ayudará a expandirse en el terreno de las amistades. Entre los dos nuclearán una gran cantidad de amigos que les permitirá participar en las más variadas actividades, enriqueciéndose y evolucionando culturalmente sin necesidad de estudios formales. Siga por esa senda que le dará grandes resultados. No tome decisiones importantes porque el resultado sería malo, en especial en lo que se refiere al ámbito hogareño. Tiene en este día enormes posibilidades de meter la pata. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 15, 24, 29, 30, 32. El gris fuerte será tu color de la suerte. El amor es un proceso bidireccional y cambiante. No se trata simplemente de alcanzar una meta y ya está. El amor se reinventa, se revive, evoluciona y cambia de dirección, porque cada uno de nosotros cambia varias veces dentro de una relación. La rutina es imposible, ya que en algunos momentos eres quien ama, mientras que en otros eres el amado. El día puede ser excelente siempre y cuando reconozcas y respetes el lugar que cada uno de tus colaboradores merece y necesita. Tu trabajo es parte de una obra común en la que intervienen múltiples voluntades y esfuerzos. A veces, asumes responsabilidades que no te corresponden, lo que puede frustrar a los demás. Cada uno debe cumplir con su parte. No tienes el control absoluto de todo y esta obsesión no te beneficia. Debes entender que existen diversas fuerzas que influyen en tu vida y en lo que sucede a tu alrededor, ya sea para bien o para mal. Deja que las circunstancias que no puedes controlar fluyan sin que eso afecte tu bienestar. Capricornio. Hoy tendrás mucha determinación. Aborda tus inquietudes sin más preámbulos. Darte un masaje y cuidar tu cuerpo te permitirá recargar pilas. Piensa en eso también. Tu actitud mental es lo que te traerá suerte. Podrás tomar las decisiones correctas si tienes especial cuidado. El apoyo de tu media naranja te revelará la medida total de su apego hacia ti. Tu relación se basa en la confianza y el intercambio mutuo. Capricornio, se te presentarán nuevas oportunidades y posibilidades. En lo que respecta a su ánimo, pese a que continuará viéndole los defectos a todas las cosas. A medida que pase el día su humor irá mejorando notablemente con poco esfuerzo. Trate de enfocarse en sus obligaciones y todo saldrá bien. En esta jornada, un nativo de Géminis querrá hacerlo partícipe de los innumerables amigos que posee. Nada mejor que abrirle las puertas de su hogar y alazajarlo con la característica mesura de Capricornio, que sabe de la justa medida y complacerá a su siempre joven compañero. Ambos se sentirán bien y disfrutarán de interesantes veladas en compañía de quienes los aprecian. Anímese a lo nuevo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 4, 23, 26, 30, 34. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No puedes cargar con todas las responsabilidades del amor, como los cuidados, las interacciones sociales y el apoyo emocional, para mantener la comodidad de tu pareja. En las relaciones, ambas partes deben comprometerse, o de lo contrario se convierte en una mera servidumbre. Delega algunas responsabilidades en la persona que amas. Las despedidas son dolorosas, pero debes aprender a llenar los vacíos que dejan. Puedes hacerlo utilizando tu capacidad y talento. Cuando alguien se va, se lleva una parte de la fuerza de tu equipo, pero tú sigues al mando, y eso es lo esencial. En ese espacio, nadie es indispensable, excepto tú mismo, que eres el núcleo del negocio. Es comprensible que te preocupes por la situación económica, pero resolverla depende en parte de factores que escapan a tu control. Recuerda los efectos negativos del estrés en ti. Debes evitarlo. Es necesario cambiar tu enfoque y tener en cuenta que cada día que pasa te acerca más a tus metas. Acuario. Hoy deberías evitar sacar conclusiones apresuradas, lo que probablemente se deba a que te sientes independiente y rebelde. Estás impaciente con los deberes y obligaciones. Eso es porque anhelas la emoción. Acuario, tienes una gran necesidad de ser libre y hacer algo muy diferente, incluso un poco salvaje. Te impulsa una inmensa necesidad de concentrarte en tu vida privada y mejorarla. Sería bueno examinar detenidamente los valores falsos existentes, que ya no son un problema. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 9, 15, 18, 24, 37. El azul fuerte será tu color de la suerte. En el plano profesional, será otro día repleto de cuidados y quiere evitar situaciones engorrosas. Mida cuidadosamente sus palabras antes de emitirlas. En el momento menos esperado, se verá envuelto en mil conflictos y no podrá hacer más que seguir agravándolos. Modere sus dichos y opiniones y puede que la situación no pase a mayores. La comunicación será uno de los temas más importantes de este día. No descuide los nuevos vínculos que haya podido entablar últimamente porque hoy los astros intentarán burlarse de usted y crear algunos malos entendidos, en donde ésta o nuevos contactos les resultan los más atractivos. Trate de medirse en las palabras o las comunicaciones en general. Debes demostrar tu compromiso y presencia, mostrando que las cosas siguen como siempre y que estás dispuesto a afrontar los problemas y responsabilidades que dejaste pendientes. Es esencial hacerlo cuanto antes y cumplir con tus promesas, ya que mucho está en juego en este día en el que el amor no espera. En asuntos financieros, cualquier pequeña mentira puede tener consecuencias graves. Es hora de ser honesto acerca de lo que ha ocurrido. Relata los hechos tal como sucedieron y asegura que tomarás las medidas necesarias. Es lo correcto y la forma en que honrarás tus compromisos. Si lo haces, las cosas quedarán en su lugar. Hoy es un día para dejar de lado las barreras, para sentir la tierra bajo tus pies, el sol en tu rostro o la lluvia en tu piel. Es momento de dejar de preocuparte por las consecuencias de vivir plenamente. Así que salís auténtico, disfruta del mundo tal como es. Esto te proporcionará equilibrio en varios aspectos de tu vida. Pisis. Tu autoexpresión será más clara y concisa, pero no olvides cómo tratar con otras personas. Se avecinan periodos de estrés, así que mantén la calma y concéntrate en tus prioridades. Estás cansado de esta situación, pero no te arriesgues solo para escapar de ella a cualquier precio. Piensa antes de actuar. Revaluar toda tu vida no te ayudará a tomar decisiones para el futuro. Ten plena confianza en ti mismo. Pisis. Puedes esperar lograr grandes avances si tu intuición permanece al mando. Hoy, tus números de la suerte serán cuatro, seis, doce, quince, veintinueve, cuarenta y cuatro. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el plano afectivo, sepa que dejarse llevar por la corriente es una de las típicas tendencias pisianas que más lo perjudican. Mantenga su criterio y no perturbará su relación en lo más mínimo. Tenga fe en sus instintos y todo irá bien. Su entusiasmo será grande en esta jornada y tendrá una idea tras otra. A la hora de las realizaciones no le resultará nada difícil concretar los proyectos que, en especial, surgirán en su ámbito laboral. Capitalice este momento de lucidez personal y sume puntos en la carrera por algún futuro ascenso. Planifique unos días de descanso en algún lugar de ensueño. Su salud lo apreciará en grande. Adelante. La presión de la vida cotidiana puede resultar abrumadora y dañar tu relación si no se maneja adecuadamente. Tu pareja debe ser un refugio donde puedan controlar esa negatividad y evitar que les cause más daño. A veces, es necesario detenerse y compartir tiempo solo para hablar de ustedes mismos. Cada día de tu vida debería estar marcado por algún logro, y es por eso que sientes que no avanzas tanto como quisieras. Planifica tus días de manera que cada uno concluya con el cumplimiento de una meta. De esta manera, sentirás que se ha completado una parte importante del proceso, lo cual es cierto. A veces, tu cuerpo puede sentirse como una prisión, una limitación que te impide avanzar tan rápido como deseas y mereces. Esto es parcialmente cierto. Tu cuerpo, con su fuerza y flexibilidad, te permite alcanzar ciertos logros. Sin embargo, si deseas ir más allá, debes despertar y desarrollar esas cualidades físicas que han estado inactivas.